¿Qué es la dictadura sandinista? Podemos ver en las imágenes cómo está quemada la capilla de San Juan Bautista de San Fernando, Nueva Segovia. Les pedimos a todo el pueblo cristiano, a todo el pueblo católico que nos unamos en oración por la protección de los sacerdotes, por la protección de la feligresía, por la protección de ese pueblo que sufre internamente la bota de la tiranía. Sabemos nosotros y tenemos conocimiento que el sacerdote Freddy López, el párroco de esta capilla y los feligreses han sido amenazados para que no denuncien este hecho criminal de odio y de venganza contra todo nuestro pueblo. La iglesia católica continúa siendo perseguida, continúan las amenazas y continúan estos actos satánicos y diabólicos orquestados desde el Carmen. Es por lo tanto que nuestra voz está siempre con nuestro pueblo y vamos a continuar denunciando todos los hechos y los actos criminales que cometen desde el Carmen la dictadura sandinista de los Ortega Murillo. La iglesia católica de Nicaragua es la iglesia de Cristo aquí en la tierra y nosotros como católicos estamos con ello hasta el final. Vamos a seguir nosotros orando y pidiéndole a Dios por la libertad plena y total de nuestra patria Nicaragua que hoy está secuestrada por la tiranía sandinista. Los sacerdotes, obispos y feligresía son amenazados desde el norte al sur, desde el occidente, desde el Atlántico hasta el Pacífico, por todos lados. Sin embargo, recordemos que tenemos una gran cantidad de ciudadanos que de una u otra manera vencen el temor, el miedo, la amenaza y nos informan. Estas noticias que estamos dando son noticias verificadas, hemos enviado imágenes también de la capilla San Juan Bautista donde se observa el Cristo semi quemado donde le prendieron fuego la dictadura sandinista y tenemos noticias de que son muchísimas iglesias y capillas que no tienen agua, no tienen luz y las amenazas continuas contra la feligresía, contra la gente que colabora en las parroquias, contra los sacerdotes. Este es un SOS de la parte que la dictadura ha arremetido y continúa arremetiendo contra nuestra iglesia católica. Gracias por ver el video.